Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril Con ese cuerpo de alambre que no es sombra ni de lo que fue Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rota en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía Te daré, cobijo, te daré, calor por ti, mi pajarillo herido Pintaré de rosa la melancolía, por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Siempre en alaba bajo el volcán, siguen brotando las más bellas flores ¿Por qué no quieres cortar los hilos de la espiral que va metiéndote vidrio en las venas? No, ya no te voy a abandonar, saldrás de aquí Mi cervatillo herido no podré dormir mientras estás cumbida Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que no quiere ver el faro 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 que no quiere ver el Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Oh, que le guía Y se hunde cada día Shala Si, sa, si, sa, si, sa Si, sa, si, sa, si, sa, si, sa, si, sa. Si, sa, si, sa, si, sa, si, sa.